Llevame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía y no estaba bien A veces buscar y a veces ganar y otras perder Entonces quieres ver una luz En la noche buscando un abrazo Para un corazón hecho pedazos Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Déjame, déjame que te toque otra vez ¿Por qué? Tengo el de entender si está dicho y es tan duro, no simules piedad. Tengo mis ojos encima tuyo, solo te diré déjame, déjame que te toque también. Déjame, déjame que yo te pueda ver, déjame, déjame que yo pruebe tu miedo. Déjame, déjame que te toque otra vez, déjame, déjame que te toque la piel. Déjame, déjame que yo te pueda ver. Déjame que yo te pueda ver, déjame que te toque la piel. Esto fue Bye Bye, cantando karaoke para todos ustedes, de Vilma, Palma y Vampiros. Para todos ustedes amigos, de parte de su amigo Oliver Cato, Star Chill, que se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.